¿Qué es el panamá de Panamá? 1.3% de la población está en pobreza extrema, 4% carece de empleo y cada día madres pierden a sus hijos víctimas de la delincuencia, mientras que niños y jóvenes por falta de recursos tienen que trabajar y no gozan de educación. Tal como dijera Miguel Escotet, investigador social, educación es formar al ser humano para el cambio permanente. Es nuestra responsabilidad preocuparnos por el cambio y el futuro de nuestro país. ¿Cómo lo haremos? Capacitándonos y renovándonos, así como lo ha hecho el canal de Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!